J-Go, con el área, deseando ya, festinidad Bésame, tócame, acaríciame, sedúceme Mírame, quiero ver que tu piel junto a la mía en la noche se van a perder Bésame, tócame, acaríciame, sedúceme Mírame, quiero ver que tu piel junto a la mía en la noche se van a perder ¿Qué te gusta de la princesa? Esa soy yo, ¿qué pasó? No me temas Representando a todas las nenas, aquí estoy yo en el área sin pena Mírame, nene, estar contigo es lo que me mantiene caliente Vamos a formar el ambiente, ahora estoy aquí ardiente Imaginando que en mi cama tú estás presente Y'all know this fight is my, presentando a la princesa del reggaeton This is my flow, my game, and after that, this is my name, DINJA Gracias a otra provoca, con el tiempo rebota Explosiones cuando entra la princesa del reggaeton Así parece que sintió la pasión Yo, que loco, yeah, ya tú sabes, yo no es el área fina Bésame, tócame, acaríciame, sedúceme Mírame, quiero ver que tu piel junto a la mía en la noche se van a perder Bésame, tócame, acaríciame, sedúceme Mírame, quiero ver que tu piel junto a la mía en la noche se van a perder Mírame, esto no es sorpresa, que con el área va a cazar la princesa Ya sé que te gusto, confiesa, cuando yo te beso te dejo muy gema Dejémonos de tonterías, que yo quiero ver llegar hasta que salga el día Que me he hecho acaso una brujería, yo contigo hasta el fin te mundiría Oh, my, quieta, vaya, que te doy permiso Con mi perreo llevarte el piso Que te cuento que ni te aviso Con mi testo que a mami que le miente bien macizo Bésame, tócame, acaríciame, sedúceme Mírame, quiero ver que tu piel junto a la mía en la noche se van a perder Bésame, tócame, acaríciame, sedúceme Mírame, quiero ver que tu piel junto a la mía en la noche se van a perder Ahora llegaron los más bravos, lo que hace es que la discotumbe con el bajo Baje, vamos a formar el sabotaje, contigo nena, seguro voy a armar un encaje Me encanta, cuando tú bailas con tu falda, así tus ojitos que parecen esmeraldas Me gusta, tú sabes que me gusta, tu mirada a mí me pro hace que me seduzca No sé que me has hecho, ahora estoy desquiciado a tu boca, a tus labios, estoy amarrado César, me encanta tu delicadeza, me encanta porque tu mente tiene mucha destreza Quiero que tú bailes con mi reggaetón, que te vayas para abajo a formar el rumbón A meterle candelita y un poquito de sol, el cabrón que te encanta mi tercerca Yo mami, yo solo quiero que aquí tú te muevas, con tu movimiento que figura en tu cadera Me pone loco, yo me alboroto, si te veo caminando más eres mi antojo Bésame, tócame, acaríciame, sedúceme, mírame, quiero ver que tu piel junto a la mía en la noche se van a perder Bésame, tócame, acaríciame, sedúceme, mírame, quiero ver que tu piel junto a la mía en la noche se van a perder Bésame.